¿Por qué? Y bueno, ahí está el tema, no sé. Y empezaron como a decir de un tema, de una organización, que iba a ser un escrache. De los balcos, de los perros, de... Que en ese momento uno dice, bueno, sí, qué sé yo, me lo creí. Claro, que no vayas a la foto por el escrache, pero que no, no que no estabas en el baile. Iba a ver un escrache con... Claro, recuerdo lo de los balcos. A ver que hemos hecho un stand-by, digo, bueno, después pegarán la foto y chao, y bailamos. Ya teníamos la coreolista, con la mole nos llevamos súper bien, el baile salía hermoso, le pusimos una garra. Yo, de hecho, no iba a estar en el bailando. Cuando me decían, no, pero es con la mole, es con la mole, es con la mole... Bueno, dale, dale, lo hago. Porque, bueno, está como fuerte la cosa, ¿viste? Claro. Mucho ataque. No, muy fuerte, bueno, muy votado los dos. No, y fuerte está el programa, y digo, bueno, por lo menos con la mole somos dos como para recibir. Dos para pelear, decimos. Claro, Dios. Entonces, bueno, nada. ¿Y qué haces con la mole? Con Chato, Jope, Marcelo, Chato, Jope, Marcelo, por favor, por favor, algo, algo, sí. Porque a todo esto, ¿qué tengo que ver yo con los perros? Claro. Además, esto fue hace cinco años, la mole salió campeón incluso. Si la producción te decía, bueno, la mole lo bajamos por los galgos o por lo que sea. Así que quedó todo... ¿Hubieses sido sola o no hubieses sido yo? No sé si la producción me quería sola, ese es el tema. No, pero vos, ¿vos qué pensabas? Y había que ver, porque yo ya había dicho que sí, uno cuenta con un dinero. Claro. Ya habíamos hablado con los chicos. Me habías comprometido. No, y los chicos de Acercar ya sabían, los del sueño, que volvíamos a repetir ese sueño, que era una sorpresa. Sí. Quería cantar el himno que hice por la paz. ¿De qué, perdóname? Porque, ¿te quedó claro por qué no estuviste bailando? No. No te quedó claro. Y me imagino que además habrás suspendido trabajo para, por lo menos, los primeros meses bailando. Bueno, imagínate. Claro, uno suspende todo el año. Le dedicás toda la vida. Y es la palata mensual. Son un montón de cosas. Recuerdo esa semana que pasó eso, le consulté, me acuerdo que lo estábamos diciendo, me acordé, le consulté al chat que había pasado, o en realidad más que lo que había pasado, que más o menos lo sabía y tiene que ver con esto que estamos contando, qué pasaba con vos, digan, ¿por qué no continuabas vos? Y recuerdo que él me dijo que en realidad siempre se pensó en ustedes como dupla, como pasaba con Anita y el bicho. O sea, había determinados personajes que los querían juntos porque solos ya habían estado. Entonces, la respuesta, recuerdo que fue, en realidad, Coqui, era con la mole, ella siempre lo supo, o sea, sola, no por nada, pero bueno, ya había estado en el bailando y no la queríamos sola nuevamente. Bueno, estuve sola, llegué a la semifinal, así que yo era feliz igual. Claro, porque eso ya había... Pero igual habría que preguntarse por qué no estuvo la mole. También. También, bueno, ¿en el verano vas a hacer teatro la mole? No, hablé con el otro día, me parece que no hace nada en el verano. Bueno, seguramente en enero hablaremos con él en los móviles. ¿Y si te convocan para el 16? ¿Para el 20-16? Y después ponen, ¿viste el archivo? No quiero decir sí o no, pero 99% que no. Que ni se gastan en llamarme, sí. Que ni se gastan en llamarte. Y porque la verdad que lo que veo hoy, siempre estuve agradecida a la oportunidad que tuve ahí, no me quito mérito porque yo también hice mi parte, porque eso ofende a mí. Cuando lo digo, así que bueno, si se quieren ofender que se ofendan, pero más allá de que el rey tienes Marcelo, hay un montón de personas que van y cada uno tiene su mérito de estar. Lo tiene el turco, lo tiene la mole o quien sea. Obvio, sí, sí. Pero porque dicen que sos una desagradecida cuando decís eso y no es mi caso. Pero digo, lo que veo hoy no me gusta. No te gusta. Es demasiado violencia y pelea. El otro día, por ejemplo, yo me puse violenta en mi casa, viendo como, por ejemplo, Moria atacaba a Ergun. Tenga o no tenga razón. Te pones como, mirá, y te incentiva esa cosa. ¿Ves más ahora que antes? Yo veo todo lo contrario. No, yo veo más ahora. Ah, no, yo veo que creo que me bajaron mucho. Y tal vez, bueno, lo que pasa es que siempre el bailando tiene esto del baile, la previa, si o bailas bien o una previa escandalosa, o tenés que buscar qué hacer también. Bueno, vos también pasaste el episodio con Matías Salés y vine a jugar y toda aquella. Esa noche fue tremenda. Porque aparte yo tenía siempre, mantenía como unas previas más divertidas, iba con las fotos. No, recordemos para que... No, es de año, lo que lleve es el jurado, te dice, me embolé y chao. No, tal cual, te pueden decir cualquier cosa, pero uno más o menos arma lo que quiere, lo que le hace sentir cómodo. Después pasan mil cosas. Es el día, el día de Matías y Silvina. El día de Matías y Silvina la pasé muy mal. No había nada armado. Recuerden que Floppy llegó de novia con Matías, se cruzó con Escudero, Escudero le dijo, mira, me está mandando mensajes Matías y en vivo Floppy lo dejó. No, y aparte yo a la tarde no le creí en un móvil de este show, no le creí a ella, porque obviamente él me decía que había que ver. Y ahí te agarró Silvina y te mostró todo. Y a la noche cuando me pasó todo eso, me bajó la presión porque no me... Me esperaba como que sea lo contrario. Y esa noche la pasé mal y ahí dije, bueno, ¿viste? Pero la gente que pregunta es todo armado. No. Bueno, vos que estás afuera bailando y por ahí estás un poco disgustada o no te gusta lo que ves ahora en pantalla, podés decir también que no hay nada armado. No hay nada armado, igual lo veo muy poco y digamos, es mi opinión, nada más. Digo, tal vez pasa que... Yo soy el mejor ejemplo de que no hay nada armado, porque un día Tinelli dijo, voy a la chica al tapadito del leparo y me arrancó. Pero es que yo, me dicen, es cierto, yo entré y se me acercó y ahí, bueno, me salió decirle eso al oído y bueno, bingo, qué sé yo. Claro. Pero, digo, capaz que es uno también que dice ya, esto no me lo bancaría. A mí que venga Mori y me diga, vos, no sé qué, pero... No te gusta Mori. ¿No te gusta cómo está Mori en el jurado? No, no, Mori, a Nacha, que creo que Gabo se le planteó una vez, Reinhold también. Ahora, la que es muy divertida para mi gusto es Solita. Solita lo toma de otro lugar. A mí me encanta Solita en el jurado. Le brito ni hablemos. Ángel me encanta. Con la de, la verdad, ¿eh? Porque Ángel pone cara de piedra, no le importa nada. A mí sí, a mí me gusta Ángel, pero de verdad lo digo, ¿eh? Porque tú no estás en el bailando, por eso te gusta. No, hice esto y te hubiera sido igual, mejor. Se puede ser polémico, pero no tan agresivo. Cuando están ahí te odian y después se les pasa igual. No, lo que pasa es que hay cosas que por ahí es como que no dejas, te vas de ahí y te vas con esa bronca, como te dicen algo, y hay que aprender que también no deja de ser un momento, un show. Claro, claro. Pero bueno, a veces... Eso es lo que uno no puede creer a veces, como televidente, uno dice, bueno, no se lo va a creer esto, ¿no? No, si te lo crees. Pero evidentemente sí te lo crees. Porque hay que estar en esa pista, tener una corea preparada. Totalmente. Y que por ahí le gane una previa a lo que tenías preparado y encontrarte con algo que... Claro, sí. Y el alrededor después, no es solo lo que pasa en la pista, que la anota, que se malentendió, que te... o sea, un programa entero hablando de vos... El Twitter, lo que te dice la gente en la calle. ¿Por qué estás hablando por ese show? ¿Vos estás hablando por ese show? No, no, en general, los noteros que están, sí, que a lo mejor son de este show o quien sea. Es como que... La verdad. Es todo un mundo que decís... No, al final no sabés dónde estás parado. ¿También sentís que el programa te hizo una campaña en contra? Digo, el programa, este es el show, porque en su momento... Viste, ahora salieron todas a decir si viene a escudero... Tenemos las enemigas de este es el show, que son Granata, Escudero, Cintia Fernández... Cintia Fernández ahora este año y, bueno, no me acuerdo. Y alguna manera. Una otra que seguramente... Antes del show tengo recuerdos mágicos, cuando canté con Ricardo Montaner... Ah, divina. Que estaba con Liz Torti y... Ven, para lo que te dicen desagradecidas. Tenés buenos recuerdos. Pero es que yo tengo los mejores recuerdos. No sé por qué, viste, se toma todo para el lado... Porque a lo mejor ven de eso, de que el general pelea. Yo tengo unos recuerdos maravillosos. Después, bueno, este verano, un incidente que hubo con Majo, que yo la conocía... Fuera de cámara, digamos. Ah, sí, te peleaste con Majito. Y este año, que bueno, no sé mi nombre, se... Me borraron. Nadie te nombró. Me borraron. La innombrable. ¿Qué sé yo? Pero este verano nos van a quedar... Este verano ya está. No sé, no sé. ¿Querés en el Club de los Estafadores 5? El Club de los Estafadores 5, pero la van a querer este verano de Nueva Coquita, vas a ver. ¿Sabes lo que dijo? Nos peleemos, eso. Igual ahí voy a decir algo... Porque me voy a decir, está bien, lo que dice ella... Digo, es re loco lo que les pasa a muchos, no solo por vos, digo, otros que escucho decir, no, la innombrable, la innombrable, no me nombran. Es como, es loco creer que de verdad que en un programa de televisión, y sobre todo en este es el show, y yo doy fe porque estoy ahí adentro, los puedan llegar a decir a esta persona... No, pero es que yo no digo eso. O sea, creo que si no se los nombra es por una circunstancia... Como que la charla partió diciendo... Porque no hay nada para decir. La charla partió diciendo de Ángel por qué no estaba en el bailando. Digo, obviamente que en los otros programas no me van a nombrar. No lo digo por vos, eh, Coqui. Y digo, vos justo dijiste la innombrable y me vienen a la cabeza otros nombres de personas que creen que son... Hay gente que cree que sí, que tienen que hablar de ellos todo el día. A mí la verdad me interesa. Digamos, sobre todo en ese programa, que básicamente se dedica a hablar de lo que ocurre en el bailando. Si no estás en el bailando es como muy raro. Por ejemplo, el otro día cuando pasó lo de Matías... Se habló puntualmente. Se habló y José María tuvo, de verdad, y agradezco, muy lindas palabras hacia mi persona de cómo yo me había manejado con todo lo que pasó con Matías. Pero si no, quizás tampoco hablamos de Flopi. Pero si no, no hablaban porque no estás en el bailando. Bueno, acá había un sueño de por medio y lo único que se esperaba era una mínima explicación de lo que pasó, pero fue como que nada, por respeto a la gente. Lo dice yo por Twitter y chao. Sentate a esperar, Koki. Chicas, tengo regalitos para ustedes de Sojos, joyas en acero para las dos. Andréita le va a dar la coca. Sí, muchas gracias. Ay, las amamos. Gracias, mi amor. Gracias por venir, chicas. ¿Debut cuándo? Acá sí les vamos a hacer móviles. 25 de diciembre, Teatro del Lago, Villa Carlos Paz. 25 de diciembre. Así es. O sea, pasan la Navidad ya. Pasamos, sí, Navidad, año nuevo y una comedia súper divertida para toda la familia. Los corazones. No, no se puede, pero un chino, no. Hay que quedarse en Carlos Paz. Chicas, lo mejor para ustedes es la temporada, vamos a ver todo el verano. Igual, sí, obvio. No se van a librar de nosotros. Perfecto, así estaremos. Acá sí, Koki. Comiendo asado en la casa de Floppy. Eso, en mi casa se hacen unos asados bárbaros y en febrero se hace la Floppy Fest. Están indicados. Floppy Fest. ¡Bien! Floppy Fest. Eso va a dar que hablar. Con Floppy Fest cerramos acá. Nos vamos al corte. En el próximo bloque los piquetes.